Esto, a ver cómo le cae, amigo automovilista. Si todavía está de vacaciones, disfrútenlas al máximo. Si le dieron las dos semanas, la de Santa y la Pascua, sensacional. Porque van a iniciar los trabajos de la línea 4 del metro, que van desde la colonia Miravalle, toma San Jerónimo, agarra Avenida Constitución, entra Fundidora, toma la calle Francisco Márquez, de ahí Prolongación Madero, esto a la altura de la colonia Fierro, y conectar ambas líneas. Se oye así, como que bien bonito, ¿verdad? Imagínate, Luis Carlos. Imagínense el traficar. Vamos con José Luis Marroquín González, tiene todos los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, licenciada. La saludo con gusto a usted y al auditorio de Telediario. Nos encontramos aquí en la Avenida Constitución, donde hace algunos momentos empezaron a llegar trabajadores para bajar trafitambos sobre una banqueta de la Avenida Constitución, a la altura del reloj de Barrio Antiguo. Esto tiene que ver con los trabajos que mañana iniciarán de la línea 4 del metro. También llegó una grúa y se instaló un toldo donde se realizará un evento mañana en donde estará presente el gobernador Samuel García, quien desde ayer ha anunciado que iniciará la línea 4 del metro, esta que irá desde Monterrey hasta San Pedro. La primera etapa, le comento, que iniciará desde la calle Prolongación Morelos a tan solo unos metros de la Avenida Constitución, donde se prevé que mañana haya un evento en esta zona para dar el banderazo de arranque. Es precisamente donde nos encontramos en este momento, que es un puente vehicular que nunca se usó como para autos, pero sí tiene la finalidad para los peatones. La primera etapa, le comento, irá desde este punto, desde la estación de aquí, del reloj, hasta la estación Y, que ahí hará ya conexión con la línea 6 del metro. Es importante decir que para la obra habrá reducción de carriles express en la Avenida Constitución, sobre el carril express de alta velocidad, ese será el que quedará inhabilitado a la circulación. Esto será desde el parque fundidora hasta la zona en donde se encuentra este reloj del barrio antiguo. A los conductores se les recomienda usar el carril central en esta zona. El cierre del carril express será similar al que hay actualmente, frente al fundidora donde se construye el puente, que conectará al parque fundidora con el Parque España. Le comento que la obra de la línea 4 inicia desde Miravalle, toma la avenida San Jerónimo, avanza por Constitución, para luego pasar cerca del parque fundidora Pabellón Ciudadano y avanza por Francisco Márquez. Y de ahí será hasta Prolongación Madero para conectar finalmente con la línea 6 del metro. Le comento que en estos momentos está esta zona ya con Trafitambos, con la grúa, está instalada que servirá para estos trabajos que serán para la línea 4 del metro, donde mañana el gobernador Samuel García iniciará esta construcción de la línea 4 en un evento, licenciada. Sí las cosas, compañero. Pues ahora sí que Diosito nos agarre confesados, porque las obras del metro van a empezar a verse por varios puntos de la ciudad de Monterrey. Y por más que solo vayan a darse reducción de carriles, ¿verdad?, la vialidad se va a complicar demasiado. La próxima semana que todos van a regresar a sus actividades normales, porque si no lo sabe, todavía falta que arranquen los trabajos de la línea 5, Luis Carlos Ortiz Rivera. Esa que viene para acá, para Garzazana. Y eso sin duda afectará a muchos automovilistas que nos movemos sobre la zona sur de Monterrey. Lo único que creo será diferente es que en la línea 4, hasta el momento, no se ve que alguien busque ampararse, como ya lo hicieron vecinos, que se dicen afectados por la línea 6, ni tampoco se esperan alcaldes molestos, como sí pasó con los de Apodacas, San Nicolás y Guadalupe. Mañana la autoridad ya deberá explicar con santo y seña los tiempos de ejecución de la obra, información para automovilistas, afectaciones viales y un largo etcétera, etcétera. Eso que nos dijo Víctor Martínez hoy, en la Junta, dijo ya mañana. Y nosotros pues nada más les pedimos que por favor no demoren de más en estas obras. Sabemos que siempre habrá inconvenientes, pero tomen mucho en cuenta a la gente, al automovilista, que esos son los que la llevan siempre, ¿verdad? Claro, sí, sí, que tomen sus precauciones hasta donde se pueda, ¿no, Lick? Donde se pueda y que informen, ¿verdad? Y que lo hagan así, súper rápido, no sé, pues para poder aguantar todo esto, ¿verdad? Porque van a ser diferentes puntos de la ciudad, Erick. Sí, claro, Lick, porque en este momento recordemos que ya están en marcha los trabajos de la línea 6, allá por la Y, y a eso se va a sumar lo del día de mañana, que ya nos explicaba José Luis Marroquín, y a esperar también lo de la línea 5, Lick. Así que... Exacto, ahí está todavía José Luis Marroquín, está mojese y mojese. Este, trae muy buen impermeable, pero hasta la cámara se mojó, no le vio usted ahí agüita. Mira, pásalo o ya se desconectó, Charro. Ahí está, tiene una paciencia de Dios, así es la gente de Allende, Nuevo León. José Luis Marroquín González. Está duro el chipichipi, compañero. Estaba más fuerte hace unos momentos, ha ido bajando, pero ya está bajando la lluvia aquí en esta zona que es Constitución, cerca de Garzazada. Muy bien, ¿y por qué se le ocurre a usted o al camarógrafo allá en lo alto de un puente, compañero? Ah, porque ahí están, sí, los, ¿cómo se llama? Los trafitambos, Lick. Exactamente. Y aparte, usted ya sabe, Lick, la labor del reportero y del camarógrafo es titánica en muchas ocasiones. Sí, es cierto. Llueve, truene, relampaguee, hay que sacar la nota. Sí, sí, sí. ¿Quién lo acompaña, José Luis? Me acompaña Gerardo Chiñas, el camarógrafo. Ah, muy bien. Buen amigo. Llórate triste, pero no te llores solo. Entonces, no, no, póngase el gorro del impermeable, compañero. Bueno, usted está joven, pero pues ya ve, cuídese, cuídese. Qué bueno. ¿Qué más quiere agregar al respecto, compañero José Luis Marroquín González, que se está moj y moja a decir, pues ya, le dice, ya, deme la salida, deme cuatro, ¿verdad? Es lo que quiere.